¡Hola, hola! ¿Qué tal? Aquí Juan en Una Nueva Aventura. ¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí Juan en Una Nueva Aventura. Bienvenidos a otro episodio más de esta sección del canal que se llama ¡Contexto! ¿Qué tal? ¿Qué les parece el lookcito? Lo hice de manera improvisada para no salir tan despeinado el día de hoy. Y ahora sí, ya después de que conocieron un poquito más de mí, de mi vida, de mi trayectoria. Bueno, no sé si llamarle trayectoria, pero pues por lo menos de mi vida, un poquito del contexto de cómo empezó el canal. Pues vamos a platicar ya por fin lo que es el contexto de cada uno de los videos. Vamos a empezar con los videos que están en la playlist de resubidos, que fueron los primeros videos que se hicieron para el canal. Vamos a abarcar los más posibles y ya posteriormente en el siguiente video hacerlos los demás. Porque como les comentaba en el video pasado, que por cierto está acá arribita para que lo vayan a ver, en caso de que no lo hayan visto, pues son 24 videos en total. De esos 24, 4 no se han subido debido a que son recomendaciones de restaurantes y son entrevistas. Pero de uno es de una banda que se llama Nachshaten. Ellos son una banda que hace covers de bandas de metal sinfónico. Pero pues por lo que vi en sus redes sociales cambiaron de alineación de los músicos. Entonces pues es preferible que en algún momento que volvamos a coincidir, poderles hacer una nueva entrevista pues con la alineación actual para que no haya problema. O sea que les vaya a causar algún conflicto. Otro también es de un músico, bueno de hecho es un artista bastante variado con diferentes disciplinas que va desde la actuación hasta la composición y el canto que se llama Rastadeo. Nada más que él está teniendo otros proyectos actualmente el cual pues quisiera hacer una entrevista un poquito más elaborada por lo cual pues no se ha subido ese resubido, ¿no? Ese video que se hizo en su momento para la página en la que él estaba trabajando. Pues bueno, vamos a empezar. Digo, no vamos a ir en orden. Los tengo aquí en una listita para que, pues guiarme, ¿no? Bueno, evidentemente sí me acuerdo de los reportajes que se hicieron pero pues para que no se me vaya a pasar alguno y sobre todo para marcar en cuál nos quedamos y para continuarlo en la siguiente. Empezamos con los primeros videos que esto sí me acuerdo que fueron los primeros videos que yo hice. Yo me estaba apoyando mucho con la gente que conocía, con mis amigos, con conocidos, gente que sabía que tenía pues algo que contar. Además de que pues como bien les mencionaba en el primer video pues yo hacía reportajes de lo que fuera, ¿no? Yo tenía cartera libre para poder buscar qué reportear, ¿no? Y el primero que hice fue de FUT7. Yo en ese tiempo estaba en un equipo de FUT7 y dije como una prueba vamos a ver cómo va funcionando y la verdad es que a mí me gustó mucho. Evidentemente tenía que empezar a generar, pues no sé si el personaje, no sé si una personalidad que se fuera a presentar en frente de los videos, frente a cámara. En un inicio no me llamaba Juan Belcar. Eso ya lo oí de tiempo después. Y después de investigar, porque Belcar es la unión de mis dos apellidos, que es Velasco Carrillo, y pues al inicio me presentaba como Juan Pablo Velasco, ¿no? Que ese es mi nombre como tal, Juan Pablo. Pero pues ya como siempre me han dicho más Juan que Pablo. Juan tiene que ser el nombre principal, pero pues qué le agregamos, ¿no? Y después de idearlo dije, a ver, la unión de mis dos apellidos no suena tan mal, me gusta, no lo había escuchado anteriormente. Y después de investigar un poco así rápidamente en Google, dije, no, pues no hay nadie así como que tan tan conocido o que se dedique a hacer contenido que tenga ese nombre. Y digo, bueno, pues por ese lado se me puede reconocer, ¿no? Sin la necesidad de que se haga mucha búsqueda, ¿no? Y evidentemente, pues con el contenido constante y conforme va creciendo esto, pues es todavía más fácil llegar a mis videos, a mi contenido. Pero si en un inicio dije, bueno, pues es destacable, pues va, ¿no? Y como les comento, pues el de FUT7, pues fue en un partido. Yo les dije, no me acuerdo si ese día o un día antes o una semana antes, que pues estaba empezando a hacer contenido y pues en un inicio, pues no sabes qué preguntar, ¿no? Digo, hasta la fecha y como lo he comentado, yo no tengo guión, ¿no? O sea, hago una escaleta, si acaso, en la cual pues pongo los puntos más importantes y todo lo demás se me va ocurriendo conforme va avanzando el video, ¿no? Hay otros videos que tienen un poquito más de planeación que otros. Esto ya los iremos revisando. Por decir, en el de FUT7, pues yo nada más tenía la idea de, bueno, grabamos tantito el partido, hago entrevistas con los jugadores y pues la recomendación o tratar de incentivar el deporte, ¿no? Pero en un inicio no tenía lo que es la parte de dejar un mensaje o transmitir, ¿no? Simplemente era grabar por grabar y pues alguna recomendación o algo, ¿no? Pero como tal la pregunta o el cierre de los videos, tanto reportajes como entrevistas, que es el dejar algo, dar un consejo o algo así, en un inicio yo no lo estaba manejando, no lo tenía. Y pues digo, pese a todo, creo que perdimos ese partido. Tampoco es como que fuéramos muy buenos. Teníamos talento, pero faltaba el apoyo, ¿no? Como dicen. Y a cierto punto fue pues apoyo de todos, ¿no? Porque como yo era portero, digo, lo hice ver como que no, no, ay, me invitaron, ¿no? Pero nada, yo era el portero titular de ese equipo. Entonces, el poder grabar, o sea, como que sí desconcentraba un poquito, ¿no? El, bueno, tengo que grabar para hacer este reportaje. Es nuevo todo esto. No sé cuánto material grabar, cuánto tiempo me voy a tardar en editarlo, etcétera, etcétera. Entonces, sí fue un poquito de desconcentración en ese video, pero creo que quedó muy bien. Digo, en un inicio no tenía un stick o un tripié, entonces era agarrarlo con la mano y pues aguantar el pulso, lo más que se pudiera, ¿no? La siguiente fue la reseña del Rock and Roll Club, que es un bar que se ubica en Coacalco de Berriozábal, en el Estado de México, que yo considero que es de mis bares favoritos, si no es que mi bar favorito, la temática está muy interesante. Y a ese sí tuve un poquito más de planeación. Yo conocía a los dueños, entonces llevaba bastante tiempo acudiendo a este lugar, evidentemente por desmadre, pero dije, ya que empecé con esto, pues puedo hacer reseñas, ¿no? Y el primer lugar que se me ocurrió fue ese. Platiqué con los dueños, les dije, oye, puedo hacer esto y esto y esto. No, pues que sí, sin problema, tú graba lo que gustes. Para ese video no utiliza mi celular, porque sí quería que quedara bien y mi celular que tenía en ese momento no grababa muy bien de noche. Ese día fui con unos amigos que me prestaron su teléfono, que era un iPhone, y pues graba muy bien, tiene muy buena calidad de cámara. Y pues por eso fue que salió tan bonito, porque además el estabilizador de la cámara sin tripié, pues agarrarlo igual. Todo este tiempo fue a puro pulso y sin micrófono. Bueno, el micrófono no era el del teléfono, era afortunadamente un manos libres. Eso sí eran Sony, entonces el microfonito sí estaba como que de mejor calidad, entonces ayudaba a que pudiera escuchar bien a secas, porque sí se metía mucho el sonido de fondo, y a pesar de que ahí intentaba moverle con el editor, pues para que se escuchara un poquito mejor, sí se alteraba mucho el sonido. Entonces eso me afectaba bastante a la hora de grabar, por ejemplo, en exteriores, o en lugares con mucho ruido, pues sí se saturaba mucho. Pero pues afortunadamente, como se tuvo la disponibilidad de poder utilizar ese iPhone, pues se pudo grabar bien, inclusive para el escuchar en vivo, o bueno, la música que se estaba tocando y eso, pues se pudo hacer bastante bien, no se saturaba el sonido, se escuchaba muy nítido, ¿no? Y todo lo demás lo hice en voz en off, ¿no? O sea, yo tenía la idea de qué tomas iba a hacer, o sea, recorrido por el lugar, grabar a la banda que estuviera tocando, pedir uno que otro platillo de los que venden ahí para grabarlo, tomar las fotos o los videos del menú para que vieran más o menos los costos y sobre todo el ambiente, ¿no? Y pues que tuvimos la oportunidad de platicar con el de seguridad, el jefe de seguridad, y con uno de los meseros, que era de los más longevos, como para que dieran también fe y legalidad. Pues la recomendación del lugar y hacerlo un poquito más largo, ¿no? O sea, hacerlo así como tal, un reportaje, una reseña slash reportaje, que sí duró creo que sus 10 minutitos, algo así, me parece. Y la verdad es que quedó bien. Gracias a ese fue que me contactaron, bueno, de ahí mismo, fue que me dijeron, oye, pues conocemos a alguien en el mercado de Jamaica. Y pues le gustó mucho tu reportaje, le gustó cómo lo hiciste, el de la recomendación, y quiere que le hagas uno de su restaurante, que es el de Mariscos Los Paisos, que creo que fueron uno de los dos, tres reportajes que, pues la compañía en la página me pusieron, o que me dijeron, pues vas, date. O sea, tienes el contacto que ellas hicieron, como que el contacto, y yo nada más fui como que a grabar. De ahí en fuera de todos los demás, pues yo, como les reitero, pues conocía a la gente, o tenía, pues contacto, o fui haciendo contactos conforme empecé a hacer estos reportajes. Pero pues aún así, se lograba hacer, ¿no? Lo que les comentaba en el video pasado, con poco, haces mucho, y creo que se lograba. Antes de hablar de Mariscos Los Paisos, quiero hablar de, siguiendo con el Rock and Roll Club, porque ese día hice dos videos. El segundo video fue entrevistar a la banda que se estaba presentando, ¿no? Y eso creo que desde ahí lo empecé a manejar, y hasta la fecha, porque inclusive la comparativa más reciente que tengo fue de la tercera Tattoo Convencionista Palapa, que, pues pudieron verla, que la hicimos con Ernesto Barragán, nuestro amigo de confianza, y que de ahí salieron tres videos. O sea, de ese día salieron tres videos, que fue lo que se vio de la convención, las entrevistas a los luchadores, y la entrevista que se alargó más, que fue con la Dinastía Estrella Blanca. Entonces, ese día aprovechando, dije, pues vamos a hacer dos videos. Bueno, platicamos y estuvimos entrevistando a la banda que estaba tocando, que son No Wi-Fi, que es una banda igual de covers, que ellos se especializan más en de los 2000 para acá, y pues con la música que crecieron, ¿no? O sea, creo que de los temas más actuales que tienen es la de As I Was, de Harry Styles, espero que sí la haya dicho bien. O sea, le ponen su toque para que se escuche rockerón, pero sí son como una bandita más del tipo indie, ¿no? A mí me gustaron mucho, y pues también quedó bastante bien esa entrevista, y pues poner fragmentos de cómo tocaban, ¿no? Evidentemente, pues por los derechos de autor no pude poner tanto, ¿no? De hecho, creo que lo tengo bloqueado aquí en YouTube, pero si lo pueden ir a ver, pues ahí está ese videíto. Ah, por cierto, aclaración, de todos los que estamos hablando, de todos los videos, van a estar apareciendo en el enlace acá abajo, en la descripción, para que ustedes puedan ir a verlo y puedan, pues, ver y dejar ahí su comentario, darle su likecito, darle un poquito más de vistas, o como se los he dicho en los episodios anteriores de Contexto, si tienen alguna pregunta adicional, si tienen alguna duda, alguna opinión, buena vibra, mala vibra, inclusive, lo que sea, lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios, y si son preguntas, en los siguientes videos de Contexto, las estaremos contestando, o en su defecto, haremos un video especial de preguntas y respuestas, recabando las preguntas que dejaron aquí abajito, en los comentarios, y dar aún más contexto. Y ya para cerrar con ese video de no Wi-Fi, en ese video también me ayudó uno de mis amigos, creo que, no me acuerdo si fue con mi celular, o fue con el... No, si fue con mi celular, porque ahí estaba utilizando el manos libres, ese no fue con el iPhone, porque ya no tenía el puerto para conectar los manos libres, entonces, tuvo que ser así, y pues me ayudaron a grabarlo, y pues por eso fue que se hizo más dinámico, de yo concentrarme, porque esa es otra, que hasta la fecha pues también se sigue viendo en mis videos, que cuando yo estoy grabando, que por decir, tengo el stick, y con la cámara frontal, pues tengo que estar viendo que la toma esté bien, o sea, que no se me vence el pulso y se me vaya yendo de lado, entonces, por eso, en ese tipo de videos, o en esos videos, veo mucho hacia la cámara, o sea, podría parecer que no le estoy prestando atención al entrevistado, pero sí, sí lo hago, o sea, trato de, de hacer los dos, de estar en los dos lados, pero pues sí me concentro mucho en la toma, para que, pues para que no vaya a salir chueca, y aún así, aunque esté cuidando mucho, pues evidentemente, pues luego se llega a cansar, pues mis brazos, o el tenerlo todo el tiempo así, me empieza a ganar el peso, cosas así, y tener que buscar, pues la manera de poderlo, pues modificar, o sea, de cambiar la toma, o de cambiar la posición, sin que se llegue a ver, tan brusco, el cambio, o el movimiento, de hecho eso se nota mucho más en estos primeros videos, por lo que les comento, de que el estabilizador automático de la cámara del celular, no era tanto, entonces sí se alcanzaba a ver como temblaba la mano así, bien peo, sobre todo eso, creo que se ve mucho en, en este de Mariscos Los Paisas, porque si estuvimos platicando, o la entrevista con el chef Daniel Silva, sí duró su tiempito, o sea, sí duró como 30, 40 minutos, y yo lo tuve que, pues hacer de chiquita, para que durara nada más 15, que era lo que les comentaba, que el formato que yo estaba utilizando, era de 15, 20 minutos, salió mucho, para que la gente se me fuera conociendo, y no se les hiciera pedioso, ahorita, lo importante es que el entrevistado, se puede expresar, y por eso es que los videos duran más, y muy probablemente, en algún futuro, llegue a ver videos de hasta hora y media, dos horas, todo depende, evidentemente, todo depende del entrevistado, de la trayectoria, de que tan fluida esté la plática, que eso también ya lo vamos a ir platicando, que por decir, en el de FUT7, pues evidentemente, eran mis compañeros de equipo, ellos no tenían como experiencia con la cámara, y a pesar de todo, pues no les dio miedo, creo que ayudó mucho, el que estuvieran platicando conmigo, pues eso como que les dio un poquito más de confianza, a la mayoría, de hecho, creo que les daba más pena, el decir, puta, qué van a decir de mí, ¿no? o sea, por qué hice esta participación, o si se irán a burlar de mí, pues pensamientos muy válidos, porque pues evidentemente, uno no sabe cómo va a reaccionar la gente, ¿no? o sea, si te ve alguien que te conoce, si te van a decir, oye, hoy muy bien, ¿no? o te van a, o si te van a empezar a pelucear, o te van a empezar a molestar por eso, que puede ser dos cosas, ¿no? o sea, o envidia, porque ellos no están saliendo en un video, que puede ser no muy viral, o que puede ser con muy pocas vistas, pero aún así, estás teniendo presencia en internet, o que simplemente, pues no, no le dan el valor que requiere, porque pues todos piensan, es bien fácil pararte frente a una cámara, y empezar a hablar, ¿no? y empezar a, a decir, pues lo que sea, ¿no? Y sí, así mucha gente se ha hecho muy viral, como burla, o por objeto de burla, pero realmente ya dar un contenido, o dar una opinión, con contenido, como tal, valga la redundancia, que no sea un chiste, una broma, una grosería, un comentario, para causar hate, o que llegue a, a dejar algo, pues son muy pocos, ¿no? Eso, eh, creo que es a, a mi parecer, digo, ahí, si tienen una opinión diferente, pues déjenlo cabecito, en los comentarios, para esto es esta, sección del canal, que se llama, Contexto, conforme van pasando los videos, voy aprendiendo, los voy viendo, en lo que los edito, después los vuelvo a ver, y los vuelvo a ver, y los vuelvo a ver, para ver qué cosas hay que modificar, ¿no? Por ejemplo, muletillas, expresiones, el, tener un poquito más de vocabulario, o sea, no hablar siempre con las mismas palabras, sino tratar de ser un poco más técnico, etcétera, etcétera, ¿no? Y con Mariscos los Paisas, ahí sí al chef Daniel Silva, no lo conocía, pero para nada, o sea, era la primera vez que nos veíamos, la primera vez que yo conocía a ese lugar, que la verdad es un lugar muy, muy rico, me gustó las pruebas que, que nos dio el, el chef Daniel, Silva, estuvieron muy, muy ricas, yo que no soy de Mariscos, a mí no me gustan tanto los Mariscos, dije, bueno, vamos a darle la oportunidad, y pues sí, me cerraron el hocico, o sea, como que si los replanteé, o los revaloré, ¿no? no están tan, no están tan malos, no están tan malos, y el chef Daniel Silva, pues sí es más reconocido, él sí tiene participaciones en televisión, entonces, pues miedo a la cámara, él es lo que menos tiene, entonces él se desenvolvió muy chido, y desde que platicamos la primera vez, porque yo fui un día antes de empezar a grabar, para platicar con el chef, ver cómo iba a estar la dinámica, conocernos un poco, y una súper buena vibra, ¿no? O sea, él me trató muy bien, o sea, a pesar de ya tener participación en televisión, y que su restaurante sea conocido, porque hasta fila ahí, en su, bueno, local, como tal, porque está dentro del mercado de Jamaica, y en la Ciudad de México, entonces, pues sí son varios locales, hechos cocina y restaurante, y sí se le hace fila, o sea, sí llega a recorrer varios locales más del mercado, esperando a poder comer ahí, ¿no? Entonces, ese era como que mi miedo, O sea, de que fuera a ser, ah, pues medio mamón, no sé, algo así, o que me fuera a pelucear, porque soy nuevo, y no, la verdad, todo lo contrario, quedé con un muy buen sabor de boca, tanto de, del chef, como de su comida, ¿no? 100% recomendable, vayan a Mariscos Los Paisos. Y ya después, el siguiente video, creo que fue el de Can't Stop Criminal, bueno, aquí lo tengo en mi listita, ese reportaje, bueno, han sido dos, como ya lo, lo, lo vieron, que para esta nueva etapa, también, me apoyé de, de ellos, porque se me hace muy chida su labor, digo, a mí que soy animalero, a más no poder, me encantan las mascotas, lamentablemente no tengo ninguna, ¿no? pero, sí he tenido mascotas, amo a los perros, me encantan los perros, se me hacen de los animales más nobles y más bonitos que pueden existir en el planeta, y pues la labor que hacen, que es educación canina, tanto para los animales, como para los dueños, pues, a mí me gustó mucho, desde que yo supe de su asociación civil, y pues les lancé la, la propuesta de, oigan, pues les puedo hacer un reportaje para esta página, y shalala, y shalala, esa también está interesante, porque la, el primer reportaje que les hice también fueron dos, también hice dos ese, ese día, ¿por qué? porque el primero fue de, de la asociación de Can't Stop Criminal, grabando un día normal, cómo hacen sus rutinas, cómo hacen sus entrenamientos, y sus prácticas, cómo enseñan, y todo el rollo, y platicar con los alumnos, por así decirlo, de la gente que acude a, este, pues asesoramiento, a estos talleres, para aprender a tener una mejor relación con su mascota, y ver cómo había sido su transición, su cambio, cómo veían a sus mascotas, la evolución que habían tenido, tanto ellos como sus mascotas, cómo se habían desarrollado, cambios, etcétera, etcétera, pero a su vez ese día también había ido, un influencer, que se llama, Los Perritos FFL, que si no lo ubican por el nombre, lo pueden ubicar, por sus TikToks, que se han hecho varios, bastante virales, el entrevistar a perritos, y que lo tienen de diferentes formatos, los perritos malvados, que son mascotas, que están, no sé, tienen un saguán afuera, y pues llegan, están ahí, a la vista de todos, y llega ahí, perritos malvados, los perritos encarcelados, díganme, usted cometió crímenes en su pasado, y ya empieza, a platicar con ellos, hacerles como que una entrevista, a los perritos, de igual, él también nace mucho por, el amor hacia los animales, el amor hacia los perros, también tiene su sección, de entrevistando a los perritos callejeros, que les da, sus croquetitas, y eso, y ya les empieza, a preguntar, si saben cosas, los perritos exorcizados, que también los, los exorciza, por así decirlo, está muy bonito, vayan a ver, su contenido, me parece muy, muy divertido, y, pues muy noble, también, dentro de todo, a pesar de que, pues, como tal, no trata de dar, un mensaje, sino es más de entretenimiento, de todas maneras, pues, al grabar, a muchos de los perritos, que, están, ya sea, en la calle, o en situación de, de abandono, o de descuido, por parte de sus propios dueños, al dejarlos, pues mucho tiempo, y se puede ver, en los perritos, que llegan a salir, pues, él les da, pues su cariñito, que es su comida, pues, que puede ser del día, que puede ser, que no hayan probado bocado, en mucho tiempo, entonces, eso se me hace, muy, muy noble, pues, aproveché también, para hacerle la entrevista, ¿no? O sea, hacerle una entrevista, para el canal, él no fue tampoco, tan complicado, pocos han sido, las entrevistas, que yo he tenido, que han sido, complicadas, o sea, en cuestión de que, el entrevistado sea, o mamó, o no sea creído, o que les cueste trabajo, hablar a cámara, ¿no? Han tenido, pues, la disposición, sobre todo, aquí este, los perritos, pues, sí, él no está acostumbrado, o sea, él está acostumbrado, a no salir, ¿no? O a no, o sea, grabar siempre, desde atrás del teléfono, entonces, que, pues, las estrellas, sean los perritos, y no tanto él, entonces, pues, sí, yo creo que ahí sí le dio, un tantito de pena, que, se le hiciera una entrevista, no sé si era de las primeras entrevistas, o la primera entrevista, que le habían hecho, pero sí, como que sí tenía, un poquito de pena, y ya conforme pasó el tiempo, ya se fue, relajando un poquito más, y pues, ni qué decir de los perritos, ellos, uy, súper educados, ellos se, se prestaron a todas las preguntas, hasta las más incómodas, uno de los videos, que a ese, sí literal, no le hice, ni promoción, ni nada, o sea, de que ya cuando empecé, con este proyecto, del canal estructurado, como está actualmente, pues, a todos los videos, que habían sido resubidos, pues, fue que le saqué, sus reels, sus clips, para subirlos, a las demás plataformas, sobre todo a TikTok, que es donde he tenido, una mejor respuesta, que en el resto, de las redes sociales, pero a ese video, si no le hice, no le hice ni nada, ni clips, ni nada, y de hecho, creo que de los videos, que más trabajo me costó, y de los que más odio, que fue la reseña, de la noche 1, de Wrestlemania 39, fue el año pasado, para los que no conozcan, Wrestlemania, es el evento más grande, de la lucha libre, o bueno, del wrestling, específicamente, de la empresa WWE, que es la empresa, yo creo que más famosa, de wrestling, o del entretenimiento deportivo, de lucha libre, a nivel mundial, y de la cual, pues yo soy muy fan, soy muy fan de la lucha libre, en general, creo que, no tenía nada que sacar, esa semana, y dije, son dos noches, de Wrestlemania, vamos a hacer, el review, de esta primera noche, y la idea, era hacer las dos noches, o sea, hacer el review, de las dos noches, igual consumo mucho, que hablan de lucha libre, que hacen reviews, que hacen análisis, sobre los shows, de la WWE, de hecho, es como que uno de, de los proyectos, que quisiera, llegar a hacer algún día, el poder, tener un espacio, para hablar exclusivamente, de lucha libre, pero ya que empecé, a grabarlo, ya que empecé, a editarlo, me empecé, a dar cuenta, de la dificultad, que se tiene, porque, es primera, pues verte, todo el evento, que son alrededor, de cuatro horas, que dices, va, uno como fan, de la lucha libre, dices, no me pesa, ¿no? Pero es volvértelo a ver, o sea, es verlo una, dos veces por lo menos, si en una lo ves como fan, en la otra ya lo ves, para darle un análisis, o para darle un, una explicación, un porqué, y las movidas, y momentos destacados, y todo eso, ¿no? la siguiente, la siguiente es, tener que descargar el evento, para sacar clips, o sea, eso yo no lo hice, en mi, pero sí tenía la idea, pero dije, carnal, son cuatro horas, ¿cuánto se va a tardar en descargarse, y el hacer los recortes, meterlos en los momentos, entonces, lo que yo opté por hacer, es utilizar, las, las fotografías, que sacaba, la WWE, o que sacó en su página, recabando toda la noche, ¿no? pero pues evidentemente, no te sacan fotos, del cuadro por cuadro, ¿no? o de, al minuto por minuto, sino te sacan fotos, recopilatorias, las mejores, las que ellos consideran, entonces, muchos, momentos importantes, se pierden, que con el clip, hubiese sido, muchísimo más enriquecedor, y entonces, sí fue, como que, un, un dolor de cabeza, el estar acomodando todo, y ordenándolo, y estaba aquí, y estaba acá, y ay, ¿en qué momento fue esto? y hablar, y luego hacerle los cortes, pertinentes, para que no, se hiciera tan largo, que inevitablemente, se hizo largo, se hizo de, 40 minutos, me parece, 40, 45, y eso, que traté de no hacerlo tan largo, entonces, y fue así como de, ah, no puedo ser, y entonces, la idea, era hacer las dos noches, pero sí me rendí, sí dije, no, la verdad es que, sí es una, sí es una chinga, y además, que el momento, es muy rápido, o sea, a diferencia de mis videos actuales, que, o sea, yo los grabo hoy, pero los saco dos, tres semanas después, no hay tanto problema, porque no es, sobre un evento, sobre algo, temporal, que se tenga que, pues en un corto tiempo, en un corto lapso, ¿no? que aproximadamente, es como de una semana, antes de que ya pase de moda, ¿no? o antes de que ya se pase a otra cosa, y sobre todo, con un tema, como lo es la lucha libre, que es, evento, importante, el fin de semana, una vez al mes, pero el siguiente lunes, ya tienes show semanal, de una de las marcas, que es Raw, o hablas del evento, y si hablas del evento, tienes que hablar del evento, uno o dos días después, máximo, porque rápidamente, se pierde el, el tempo, y ya están hablando, del show del lunes, ¿no? entonces, tú sacas tu, tu resumen, del fin de semana, cuando ya deberías de haber sacado, el del lunes, ¿no? entonces, por eso, muchos mis respetos, a todos los creadores de contenido, de, de luchas, que hacen resúmenes de luchas, porque, lo tienen que hacer, en el momento, o sea, prácticamente, termina el show, y tienes que empezar a editar el video, para que salga, al día siguiente, entonces, en ese sí, me costó, a pesar de que, estaba haciendo algo, que a mí me, me llamaba mucho la atención, explorar esa parte, de, ay, sí, yo analizarlo, y meterle comedia, y todo eso, sí siento que quedó muy plano, siento que le faltó, mucho más dinamismo, de lo que, de lo que le di en el, en el video, y ya cuando lo vi, editado, sí dije, no, o sea, la verdad, no, no creo volverlo a hacer, no creo, salvo que sea, en algún en vivo, o bueno, o sea, tener un, un espacio, ya sea, en el, en este canal, o en algún otro proyecto, o sea, hacerlo en, en un en vivo, o sí hablar de, de lucha libre, que a mí me gustaría mucho, pero, pues quizá ya un poquito más, planeado, ¿no? Pero pues sí, si en algún momento, llegaron a tener la duda, o, este, quisieran saber, cuál es el video, que, más trabajo me ha costado, cuál es el menos favorito, mío, es ese, el de la noche uno, de WrestleMania 39, y bueno, pues ya revisamos, algunos, de estos, primeros videos, traté de irme, muy rápido, para que no se hiciera, tan largo, y, pues hasta acá, lo vamos a dejar, ya en el siguiente episodio, o la siguiente semana, estaremos retomando, o hablando, un poco más, de los demás videos, ahí sí ya vamos a tratar, de irnos un poquito más rápido, para terminar con todos los videos, y ya empezar, a platicar, sobre esta etapa actual, del canal, cómo nacen las ideas, cómo nace, el formato, que se está manejando, la edición, cosas técnicas, shalala, shalala, y pues para ir poco a poco, nivelándonos, con el, contenido actual, ¿no? O sea, que no sea, tan disparejo, que no esté tan disparejo, las ediciones de contexto, con los videos, semanales, que estamos, sacando, y pues bueno, recuerden seguirme, en todas mis redes sociales, como Juan Velcar, estará apareciendo, aquí abajito, y en la descripción, de igual manera, también están apareciendo, las redes sociales, y el video, de los que estuvimos hablando, aquí en contexto, para que pues lo vayan a ver, tengan, valga la redundancia, el contexto, también, pues la invitación, obligada, si ustedes son, si ustedes saben, si ustedes conocen, de lugares, de eventos, de personas, que estén, involucradas, en el tema del canal, que es el arte, la cultura, y la recreación, y gustan, que se les haga, un reportaje, que se les haga, una entrevista, para que puedan dar, difusión a su trabajo, que se les pueda, pues reconocer, un poco más, y hasta inspirar, a las personas, con su trabajo, mándenme, por Instagram, mensajito, mándenme, enlaces, mándenme, la propuesta, mándenme, todo, para que podamos, ponernos de acuerdo, y poderles hacer, su video, su entrevista, su reportajito, o lo que salga, de igual manera, también, suscríbanse, denle like, denle compartir, comenten, esto me ayuda mucho, 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 para que mis videos, puedan llegar a muchísima, más gente, podamos hacer la comunidad, aún más grande, podamos darle difusión, a todos estos proyectos, excelentes, de una manera, más amplia, y que podamos llegar, a todos lados, incluyendo, otros estados, otros países, y hasta donde, pues el internet, nos permita, nosotros nos quedamos, hasta aquí, muchísimas gracias, por ver este video, esta edición, más de contexto, nos vemos, en una siguiente aventura, recuerden que siempre, hay algo, que se puede reportear, hasta luego. ¡Gracias!